De todo lo que me gusta De todo lo que me cuenta Que yo me quejo por la mitad La otra mitad la pongo Cuartito de la verdad Pañolillo en su cabeza Así te voy a cantar De toda mi talajita Vente conmigo mi amor De toda mi talajita que vente conmigo Ya mi amor Báilame por bulería Báilame por ese amor Báilame por bulería y yo te canto de todo Lelelele 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!